¿Sabes cómo presentar un derecho de petición? En la Defensoría del Pueblo te lo explicamos. Las peticiones se pueden presentar de manera verbal o por escrito, en físico o a través de correo electrónico. El derecho de petición debe contener la siguiente información. Primero, nombre de la autoridad a la que se dirige la petición. Segundo, su información de contacto, nombre completo, documento de identidad y una dirección física o correo electrónico a donde debe llegar la respuesta. Tercero, una descripción clara de qué es lo que pides, solicitas o qué derecho consideras se te está desconociendo. Cuarto, los hechos o razones que motivan tu petición. Quinto, descripción de los documentos que presentas para sustentar tu petición. Y sexto, tu firma. Si tu derecho de petición no está completo, la autoridad te dará hasta un mes para que completes tu solicitud. La regla general es que la respuesta a tu derecho de petición debe darse dentro de los 15 días siguientes a la presentación de la solicitud, de 10 días cuando solicitas documentos y de 30 días cuando elevas consultas. Si necesitas más información o asesoría, puedes acercarte a la Defensoría del Pueblo para aclarar tus dudas. En la Defensoría te queremos informar. Ven y conoce tus derechos.